No le damos, mas nunca paramos, eso es tropado y blan ¿Y dónde está mi gante? Me fue a mojar la tete ¿Y dónde está mi gante? Sí, 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 sí Un, dos, tres, rego Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando